Este verano comienzan las fiestas, comienza la alegría, las verbenas, ¿no? Y hay bandas y bandas, ¿no? Hay bandas y bandas, pero es que hoy tenemos una banda aquí que la está liando muy gorda desde barco. La va liando este verano. Sí, sí, sí. 80 ciudades, una vuelta al mundo musical, estrenos y lo mejor es que saludemos aquí a Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué es este lío que habéis montado? Esta gira tremenda, todos juntos y casi contando agenda de viaje. Bueno, pues es una movida de hacer 80 actuaciones alrededor, en todas las comunidades autónomas españolas. 80 ciudades. Españolas, sí. ¿Y 100.000 kilómetros? Aproximadamente, igual más, ojalá. ¿Y cuánto tiempo? Hemos empezado el 12 de marzo y acabaremos el 12 de marzo del que viene, ¿no? El 17, sí. O sea, ¿cuánto tiempo de media por ciudad? Bueno, pues hay entre una semana, una semana, pero bueno, luego ahora a partir de verano ya se va acortando el tiempo. Bueno, en verano tiene que ser brutal, ¿no? Bolo tras bolo y ahí tres a la semana, yo no sé cómo. Bueno, aguantáis porque esto es una gran familia, ¿no? Sí, sí. Y ahí sois un grupo que sois seis, pero todos cantáis, todos tocáis. Exactamente. Todos cocináis. Un tiempo, somos guitareas. Oye, pero en Aragona además, oye, hay que decir que solo tenemos cuatro oportunidades. Porque vais a estar en Fuentespalda, en Gallur, en Gallur, me parece que es el 13 de junio, creo. En Fuentespalda el 4 de agosto. Luego vais a estar en Alcañiz. Pero soy mejor que yo. Vamos a ver el mapa. Tenemos ahí un mapa en el que, bueno, están ustedes viendo marcadas las actuaciones que tienen previstas de momento, de momento. ¿Os ocurre que tengáis que hacer un salto muy grande de una ciudad a otra? Sí, hay algunos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del trayecto más largo? Pues creo que hay alguna de León, desde León hasta Valencia o así. Hay un par de cosas o tres, pero bueno. ¿Tenéis conductor o os vais turnando? Sí, tenemos un choque. Oye, tenéis cosas muy peculiares. A mí me gusta mucho que, y Ana va a estar de acuerdo conmigo, que tenéis mujer batería, que eso no es muy habitual. Es muy, muy, muy. Pero eso es muy, claro. Y además la vais luciendo, ¿no? Ahí encima de un pedestal casi dándole vueltas, diciendo, ella es nuestra brusa. Además, ella misma ya tiene el nombre, tiene fuerzas. Muy bregada en el movimiento heavy rock de toda la vida. Javier, también. ¿Te haces algo de tu batería cuando nos salgo de ella? Ella sonría, ella está sonriendo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, es espectacular ella. Y sí, como aprovechando la gira que se titula La Vuelta a España en 80 conciertos, pues le hemos hecho una batería que gira 360 grados. La reina del espectáculo, ¿no? La reina del escenario. Sí, sí. Oye, ¿cuántos años lleváis recorriendo ciudades, pueblos? Pues mira, hemos hecho el 2014 el 30 aniversario. ¿Y cómo ha cambiado el enfrentarte a un público en un pueblo de hace 35 años ahora? Ha cambiado mucho. ¿Son más exigentes, os piden más, son más amables, son menos? Sí, bueno, en todos los aspectos ha cambiado, pero radical. Ahora el grupo de rock, que no es lo mismo que es lo que eran ya no hace 20 años, sino solamente 10. Ahora es una cosa más de minorías y un poquito más selecto. Antes a todo el mundo le gustaba más el rock. Ahora competimos con DJs. Pero ellos te dan la vuelta al espectáculo, ¿eh? Porque te doy una cosa. Primero, tenéis como fotocall y líos alrededor de... ¿no? Hacéis cosas, movéis en las redes sociales, movéis en las redes sociales, movéis en las redes sociales al público. Lleváis una caravana que tiene suite y que tiene playstation, que eso a mí me interesa mucho. Sí, sí. Bueno, para esta gira, el planteamiento que hicimos en esta gira fue que una gira con tantos kilómetros había que ir cómodo y más después de 32 años en la carretera, pues nos apetecía y sí, hemos aprovechado y llevamos un bus tour enorme. Vamos a ver el autobús en el que estábamos viendo el autobús. Vamos a ver el autobús y la gira de estrenos. Creo que hay un vídeo en el que vamos a poder ver el lujo de este autobús. Y esta es la gira que va a hacer estrenos desde ya hasta el próximo mes de marzo. Este es el autobús que los zaragozanos, estrenos rock band, utilizan casi a diario en la gira La Vuelta a la Península en 80 conciertos. Un periplo que les obliga a realizar más de 100.000 kilómetros en un año. Estar cómodos antes y después de cada concierto es de suma importancia para ellos. Tengo la posibilidad de cuando termine de tocar, puedo centrar, quitarme la ropa, ponerme pijama, echarme a dormir. Y también me da la opción de poder hacer mi propia comida, que también se hace muy difícil siendo vegana y poder estar viajando por ahí, por España con una dieta de este modo, con la gente que, vamos, son carnívoros todos. La gira comenzó en marzo y dura un año. Terminará en Zaragoza, pero antes recorrerá las 15 comunidades autónomas de la península. Un reto muy importante para una banda que acaba de cumplir 32 años. Pues surge después de hacer la gira 30 aniversario y que el grupo tiene una gran demanda. Entonces decidimos hacer un proyecto un poco más grande para llegar a toda España y poder cubrir la demanda del grupo. A pesar de la dificultad de actuaciones tan seguidas y con localidades tan distantes, sobre todo en los meses de verano, juegan con la baza de que todos los componentes son músicos y vocalistas. Pues da mucha seguridad porque una mala tarde la tiene cualquiera. Y en verano, con los aires acondicionados, de beber frío, pues saber que si te quedas un poco mal tu compañero te cubre, te da un poco de tranquilidad y te quita un presentimiento. En total son 80 conciertos con versiones de rock, pop, tecno, funky o dance, con 80.000 vatios de sonido y la mejor tecnología de iluminación. ¿Quieren saber cómo suenan en vivo, en directo y a esta hora de la tarde? Vamos a escucharles. ¡Suscríbete al canal! 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 en directo desde el plató de Sinimos Lejos. Saludamos también a nuestros compañeros de Abagón en Abierto.